En mil sueños me perdí, por mil calles te busqué, y en un corzo clandestino sin destino te encontré. Mi murga de verde, celeste y blanco, y las emociones a flor de piel, en tu ritmo vacilé, y en tu baile me olvidé, de las penas que lleva el alma, y antes de poder decirte algo, como cada mañana desperté. Pasaron los días, los meses también, pasó un febrero en silencio, pasó que se fue gente que todavía me cuesta creer, pasó casi dos años y un poco más, que todos queremos olvidar, pasó lo que todos ya sabemos, y ojalá no pase más, pasó que extrañábamos y la distancia nos hizo mal, pasó que me enloqueció el eco del silencio que retomba en mi cabeza al nombrarte, y lo recuerdo, de esas noches de febrero, que me vinieron a golpear la puerta, para chabullar conmigo, aburrido de extrañarte, pero hoy, hoy te lo di, y me volví a enamorar, me volví a enamorar, de tu singular esencia de arrabal, me volví a enamorar, de tu estilo bien tradicional, me volví a enamorar, de esas lágrimas de alegría, camuflada en esa lluvia que en mi vida le debo olvidar, me volví a enamorar, de esa sensación alucinante, tan difícil de explicar, al verte desfilar, pisando la calle, 10 años, y espero que sean 10 años más, para el público presente, y para los que no estén, de lugar para el mundo, esto es invitación al...